Ojitos, ojitos, son mi razón de ser Ojitos, ojitos, el doce es un placer Ojitos, 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 son mi razón de ser Ojitos, ojitos, el doce es un placer Ojos bonitos para morir, también razón de existir Dark minimum el arco de las personas, siempre nos seguir Chau! Ojitos, 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 el doce es un placer Ojitos, ojitos, el doce es un placer Salve, salve, salve Dalí, salve, salve ¡Ya nos vamos! Ya viene el sonido al Pirata La batalla, la batalla, la batalla La batalla, la batalla Quiere bien, viene para toda La bandera, cubierta y la sonida Que la goza De un Juanapuato Que el gobierno no va a ganar ¡Saa! A ver con nosotros, vamos a llegarlos en buenas manos De Junión Romírez El sonido al Pirata Y el crico poderoso Para la chorondrina, a pecho, para dos En perrones, para la parque que nos acompaña y para el Chaputín Putín, porque es bien Putín el Chaputín Colorado, empieza gracias, amigos nuestros, nos vemos hasta la próxima, gracias por aquí está apagando la bocina gracias, te amo gracias gracias chacolín colorado chacolín 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 El periodo se trae tanta base que todo que yo, miren. ¿Para qué? ¿Pueden poner un poquito? Vas a poner un poquito. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Vaya, Tomás! Espérame, espérame. ¿Ya? 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 ¿Ya no dejas nada, güey? ¿Cómo? ¿Ya no dejas nada? ¿Puedo pasar? ¿Aquí? Sí, me quieren la foto. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está listo? ¿Estás listo? ¿Aquí está listo? ¡Gracias, esta cuesta! ¡Gracias! ¡Gracias, esta cuesta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Toda la banda! ¡Gracias! ¡Toda la banda! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De momento, tus ojos, oídos, mente y corazón serán cautivados con la frecuencia exacta Desde el barrio de los sonidos, león Guanajuato, México Julián Ramírez, sonido pirata Son pirata Son pirata Allá y pa'cá ¿Todo listo? ¿Todo listo ya? ¿Ya llegamos? ¿Todo listo ya? El rey de los carcos Porque para nosotros no importa el color de raza, lenguaje o idioma Lo que es más importante para nosotros es tu diversión, tu alegría y tus emociones Por eso somos el sonido que te ofrezco ¿Todo listo ya? Humildad Corazón Sencillez Alegría Sueños Esto es lo que representa sonido pirata ¿Todo listo ya? Julián Ramírez Comenzamos Ahora que soy mis amigos, soy listo ya Bueno, antes que nada vamos a dar las gracias A Isla Huizla, de verdad muchas gracias por abrirnos a las puertas A ver un grito fuerte de toda la gente que nos acompaña el día de hoy Queremos escuchar un grito fuerte A ver Chaputín Colorado, la porra te saluda Ahí está mi Chaputín Colorado, queremos dar las gracias Gracias al presidente, a la licenciada Le doy muchas gracias a toda la gente de este bonito pueblo, de este bonito lugar Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por abrirnos las puertas El día de hoy, por parte del sonido pirata, queremos invitarnos a bailar Queremos invitarnos a disfrutar porque el día de hoy queremos que se la pasen bien Alegres, contentos, todo el mundo a bailar Esta noche está la Cholondrina, el Chaputín Colorado, la Parca Solinera El famoso crico orgullosamente de Tlaxcala, la Bella Toda la gente de Tlaxcala, la Bella queremos darle las gracias por abrirnos las puertas Durarnos chamba, de verdad tanta muestra de cariño por ahí Para la gente de, como dijimos, bebe leche, Víctor, bebe leche Como dijimos hace ratito, como dijimos Cholondrina ahí, bebe leche, Víctor, bebe leche Bebe leche, Víctor, bebe leche Y toda la gente que, de verdad, nos ha abierto las puertas de su garredo, muchas gracias El día de hoy ya están transmitiendo la página de Según TV Ahí está Según TV, papá Andri, para mi compadre Andy desde San Matasarte, Mascala Y toda la familia de aquel lado Así es que mis amigos, queremos que cierren la rueda Que queremos invitarnos a bailar, queremos invitarnos a disfrutar Hoy con sonido pirata, ya bailaron, ya gozaron, con sonido misterioso Ya están con nosotros, sonido misterioso Ahí está el misterioso Martínez del día de hoy, con sonido pirata Así es que mis amigos, queremos que cierren la rueda Y vamos a empezar a bailar Cholondrina Vamos a invitarnos a bailar amigos, que incluso bailaren con la Cholondrina Con el chaputín, con la parca, con el trico A eso venimos, a convivir con ustedes Desde Plascalita la Bella, así la bailamos Y dice, viene, viene, viene para toda la bandera Cumiambera, solitera Vamos a bailar señores Vamos a bailar señores, que no queremos ver a nadie sentado para lo invitado Bailar, 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 bailar Y toda la bandera, cumiambera, solitera, pijambera, pajaquera, caguambera Vamos a bailarla, todos los huesos Huesos, 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 huesos En huesos cuarenta, la gente y Juanita la Bella Así iniciamos hoy Bailar, 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 bailar En la noche Cholondrina, ya se ha bailando la Cholondrina Ya se ha bailando la parca, sonidera No chaputín, manita del cuento, no chaputín No cuenta la manita del cuento, no En la noche Cholondrina, ya se ha bailando la Cholondrina Pijaquera, bailar, 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 bailar ¡Huesos, huesos, 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 huesos Tómala, pues, manita del cuento, no chaputín Ahí va la chiribiorca papá Andri, mira la chiribiorca papá Eh, 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 na, 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 na Ya se va yendo la geodriga, ahí mis huesos, ya se va yendo los huevos Pañán, pa' acá, pañán, pañán One day, na, na ve cerón Huesos, 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 huesos Hola, Lluzz Manía Compete rubios Conesta, Compete rubios O Dean, Compete rubios Y su oria Viene con el toca, toca, toca Taca, toca ¡Gracias por ver el video! 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 Llevarme a la metro, cabroso, para Internacional de Valdos de la Noche, para Camilo Miletri, el escenario más rico, el pecho, el popo, el hito hueva, el choqui, muy bien Cholotrina, muy bien Cholotrina, ya está bailando la Cholotrina. A ver Cholotrina, a miéntale el Cholotrina, por una vez este Cholotrina, ¡Puro carecer, puro carecer! ¡Aviéntate la chanquita, mi bocho! ¡Aviéntate! ¡No, mi bocho, te la vas a arrancar! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya llegó Compete Rubios, ya llegó mi compadre Compete Rubios de ese lado, Chaputín, ya llegó mi compadre, la gente de Apisaco, Tlaxcala, Chaputín Colorado, ya llegó mi compadre, Compete Rubios, el día de hoy que está con nosotros, que nos está acompañando, mi compadre, acá de Apisaco, Tlaxcala. A ver, Chorrodrina, vamos a invitar a los niños a bailar, a ver quién se sabe, el pasito de Chavito, el paso del pingüinito, la recua, el paso del caballito, ahí vamos a subirnos acá arriba niños, vénganse niños que quieran participar acá de ese lado arriba, tenemos que que se suban, que se pongan a bailar acá de ese lado con nosotros, con la Chorrodrina, tenemos que bailen por ahí, el paso del Chavito, el paso del Bebeleche, la recua, con el tacataca, toda la gente de Pistahuisla. Presidente, gracias, al licenciada, hola, ya llegó mi hijada, miren, otra hijada más, Apisaco, Tlaxcala, ahí está mi hijada, enviado a mi compadre, Copete Rubios, otra persona que cuando recién llegamos a este lado, nos brindó hospitalidad, nos colegó mi compadre, eso no se olvida compadre, a mi compadre también, como aquí sabe mi compadre alguien, también otro compadre más, vámonos señores, queremos ver a la gente con las manos arriba, pero que se vea la alegría en día de hoy, queremos que toda la gente se divierta, que nos acompañe con las manos arriba, acompáñenos con las manos arriba. Abelista, Pistahuisla, las manos arriba. Viene, 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 para toda la bandera, cubia, me lanzó mi pera, con el tacataca, 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 Vamos a bailarla, Pistahuisla, las manos arriba, los manos arriba. Eh, 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 tacataca, 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 catataca, a ver mi chavadrina, vamos a empezar con el paso del chavito Chavadrina, el paso del chavito. Eso, 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 eso. Que nos acompañe, todas las celas, el michel perros, para el perros, allá en Nueva York y toda la familia. En las Torres, en las Torres de Melas ¡Ándale Rosco! ¡Póndale Rosco! ¡Allá nos vemos papacito el veinte! ¡Eh! 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 ¡Póndale Rosco! Y para los internacionales Torres de Melas ¡Ándale Chavodrina! ¡A ver el paso del caballito de Chavodrina! ¡A medio metro! ¡Eh! 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 ¡A ver mi Chavodrina! Que se vende en el pasito del pingüinito ¡A Chavodrina esos niños el vaso del pingüinito! ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Eh! 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 Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Y todas las banderas cumbian veras son ideas Como dice el bandito Juan Medio Metro Obedece a tu mamá ¡Eh! ¡Eh! Y también a tu papá ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está bailando en medio metro! ¡Taca! 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 ¡Así lo bailamos! ¡Paya! 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 Ya llegó mi niño Scorpio, ya llegó la chica Esconga Para los vatos locos y muy locos Para Patrick Miller, para los chicos vatos S.A. de Paracas Rebeldes Plus Las Torres Gemelas, Anónimos 17 Anarcatos, de Cholos A nuestra compañía esa noche con sonido pirata ¡Mira nomás! ¡Para Ramis! ¡Ahí los hombres! ¡La Recua! ¡La Recua! ¡Me veleje, me voy! ¡Me veleje! ¡Me veleje, me voy! ¡Me veleje! ¡Ah, medio metro! A ver, avéntate el paso del maniquí, medio metro ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Eh Para allá, para acá, para allá, para acá, ya está bailando la Cholondrina, mira nomás compadre, échele mi niño, échele mi niño, aviéntese el pasito de Cholondrina. Ya llegamos, aquí viene la chaquetita, medio metro, el vaso es de la chaquetita, medio metro, no medio metro, está chiquito. Para allá, para acá, para allá, para acá, siempre para allá, siempre para acá. Ya está bailando el medio metro, ya sabes dónde acaba el medio metro, aviéntate el pingüinito medio metro, ahí se ve el pingüinito con el medio metro y la Cholondrina, mira nomás compadre, no medio metro, no, no medio metro. Ya llegamos, así la bailamos, taca, 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 taca. Para allá, para acá, aquele son sabón, así la bailamos mis amigos, kabul la gente que sea con nosotros, ya llegó el Copete Rubio, chaputín, ya llegó el Copete Rubio. Y me agarra la pequeña Camila. Hasta ahí quedó Mira nomás Cholón y las dos niños de verdad muchas gracias Gracias por acompañarnos Cholondrina Ahí está en exclusiva para Eidy y los niños de San Diego Que nos acompañan a la escala Que están presentes también esta noche con su amigo Pirata Bueno pues ya llegó el competente rubio Chacutín Ya llegó el competente rubio Chacutín Colorado A Pisacos de la escala presente Internacional de Torres Semelas que por ahí Mi bebé Dios, el 20 de diciembre Estaremos ahí con los dos que toda su gente Ahí está ganando la paga sonidera Vamos a invitarlas a ganar la parte de abajo Porque el temblete tiembla mucho No sé que vaya a azotar la red Vámonos para abajo porque tiembla mucho compadre este Vámonos con esta canción de grupo Los Pink Popes Que estamos trabajando el día de hoy por aquí y por allá Hoy se la vamos a presentar a toda la gente de Tlaxcalita la Bella Gracias por la invitación Así es que en estas fiestas de fin de año Mira Seón, transmitele para allá que bonito arregla papá Mira, fíjate Seón para allá wey Allá Vámonos señores El temita El temita nada más y nada menos El negrito cumbiamero Al decir los sonidos piratas Pero queremos que toda la gente se ponga a bailar Hoy en esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Esa pústula Vamos a bailar Vamos a bailar 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 Con el sonido, miradla, me guste, me guste, me guste, ándale, clico, ándale, clico, mira nomás, vamos a bailarla, y ahí estamos, ya está bailando la palca, ya está bailando la chamabriga, y hacemos la suela, tmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmp ¡Ya saben lo de Kiko! ¡Cierre! ¡Todos mi gente desde San Matosarte, Mascalar! ¡Ya saben el consumido pirata! ¡Totroso! ¡Esto es encima! ¡Esto es el consumido pirata! ¡Esto es el consumido pirata! ¡Que venga a recordar! ¡Hasta con nosotros! ¡Alisten! ¡Act Puisсолázaro! ¡Para el pequeño Adam! ¡Debe con estaана! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos hasta Transcalita Lobella! ¡¡Desde Transcalita Labella papá! ¡Las Internacionales Torres Gemelas! ¡El Brosko! ¡El Jovenazo! ¡Oigan los Jovenazos! ¡Esto es una bonita gangla! Ya nos acompaña para la pequeña Mira nomás Parece que ya estamos Internacional de Soros Canelas Para mis chavalos en la rumba Para Eder, de parte de su amor, Vicky Y todas las niñas y todas las mías Ser jovenazo Ser jovenazo y mi compadre Rosco Joder al Rosco Joder al jovenazo Y yo le la corrió Y yo le la corrió Taca, 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 taca Mira nomás Ya nos acompaña Internacional de Soros Canelas Para Carita Mirelle A Lelito Hueva Para Petri Canefe El Bopo Chocri Taca, 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 taca Vamos a bailar Ándale compadre Hoy ya está con nosotros mi compadre Andri Desde San messing Y toda la gente de aquel lado también Ahí están mis amigos Vamos a hacer mis huesos Que se vea papacito Que se vea Ahí va señores Queremos que hagan un poquito de espacio para que puedan bailar más el jovenazo y el rosco que el 20 de diciembre estaremos con ellos el paso a las anginas y de papá andri se les dan las pantas a la cucaracha y su lodrina no hagas eso vamos señores vamos a invitarles a bailar temita más de los temitas que trabaja sonido pirata de los temas que le cantan al amor nada más y nada menos se llama se titula nunca pensé que iba a llorar el día de hoy se la queremos presentar a toda la gente de este bonito lugar así es que enseñanme la rueda mi huesos mi huesos y huesos 40 y en tijuanita la bella tira no más así lo bailamos bueno más que bonita canción qué bonito tema nunca pensé que iba a llorar hoy en esta noche todo mundo arriba vamos a bailarla ahí mi huesos vamos a bailarla vamos a bailarla que se va a bailar su cuerpo viernes cuál día bueno SpaceX vamos a bailar Papá Andrique B Ay, acabó Y lo sube en chie Chie, chie, chie Bosá Y es hermosa canción con Pete Rubio Ahí está mi compadre No sé cómo usar a mi compadre El equipo De hecho, un guapinita Eso no se olvida Que nos escriban para el pequeño Que me coño joder, me gana Toda la familia, mirá nomás, sabroso Toda mi gente de aquí saco de las ganas Así lo bailamos Producción de Roca O con Jorge Parigón Chisme, chisme Eh, eh, eh Un solo para mi chis, que se quedó en casa Ándale chis Porque no lo dejó en el tóxico Hoy nomás No lo puedo creer Nunca pensé El tóxico de él, el que no lo dejó salir Mira nomás Menos por un amor Menos por tu amor No, 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 no Me duele conocí La porra te saluda, llamo a ti Y logramos Y el que no lo dejó Ah, vamos a ir Gracias al presidente municipal El San Felipe La Luisa Licenciado Jesús Dudando Pérez Cabrera Y a la presidenta La maquina El presidente municipal de Icavista La licenciada Margarita Pérez Margarita Pérez Margarita Muchas gracias Vamos a bailarla Mi abuelito tema Nunca pensé que iba a llorar No Pensando por favor Sabroso Para que lo bailes loco Adiós mi gente que te da la alegría Ya está bailando la paja Ya está bailando el como si se mueve a los pueblitos ¡Adiós! ¡Esa no, por favor! ¡Adiós! ¡No! ¡No la puedo creer! ¡Ya está bailada la Cholodrina! ¡No! ¡Cuántos de mis huesos con ella! ¡Viva a llorar! ¡Gripó! 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 ¡No la puedo creer! 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 ¡Venga ese sabor! Y toda esta linda gente que viene a disfrutar de este bonito programa Gracias al presidente, gracias licenciada Toda la gente de este bonito sitio, le doy muchas gracias Por parte de su unido pirata Bueno, vamos a invitarnos a bailar amigos Vamos a invitarnos a bailar pero queremos verlos alegres, contentos Y está cuistla ¡Todo mundo arriba! Se llama, ya la conoces, ya la has hallado en las redes sociales Y dice, viene, viene, viene para toda la bandera Cumbiandera, sonidera Siempre con el taca-taca, 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 taca-taca ¡Vamos a bailar! Así no bailamos en vista, cuista Sonido pirata Y ahí con Seón TV Y ahí con las gafas de Seón TV Las que pierden las computadoras ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh Se me con el taca-taca, taca-taca, taca-taca ¡Cantado! Fija cuervo Ya degrees de cuervo No sé comer, es algo natural y creeme Un show, ya sea con nosotros Avina bailamos Vaya, vaca, vaya, vaya, para acá Sieteillones, taca-taca, taca, taca-taca ¡Pontearte el rostro! Dime el amazonas, este son mis 되면as ¡Ey, desde quinceُ, tres, millones! ¡Todo mundo arriba! Bahía, vaca Cómo le gusta al Juanito Allá de Zapatazate se me llama Ay Andri Ah Juanito Yo no me dientes de Zapatazate Más allá De la Ruta 9 La que si te mueve La Ruta 9 Zapatazate Más allá A la Ruta 8 A la 8 A la 9 A la 3 Sabroso ¿Dónde está Juanito? Toda la batera de Zapatazate va a ser Mira el Chaputín, Papadri Mira tu tienda ¿Dónde está el cariño? Mira el sofer de lo que sea el Chaputín Antes de ir gospendo ¡Ay! 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 ¡Poneta, Pedro Metro! ¡Poneta, Pedro Metro! ¡Ay, Pedro Metro! ¡Acel, mi casito! ¡Ay! Avientan el pasito del vino y nido medio menos ¡Ah! ¡Medio menos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Mirad nomás Internacionales ahora que menos el famoso Rosco El igual jovenazo, organizaciones puntuales El hoyo, el esposo rucero Para el mar, que hace el muñeco Los vamos que venden por la banda de Benilla El famoso ñoño de Tlaxcala Que me conecta en Taka Taka Ahí nos vemos el veinte de diciembre ¡Rosco! ¡Juvenazo! Para Elmi Para el cante Cholo Tomate Es el porcayón de Chocín El gallado, el burra Es el memo El de Tlaxcala, la bella ¡Alla, alla, alla, aca! ¡Eh! 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 Ahí, Chacutín Malita de cuerpo con Chacutín No hagas esto, no Te la vas a librar Saludos para salir a la sombra de la cuesta De parte de Chile Todas las vacas se unieran Y todo el sistema de ñar Odena mi onda, sólo mi sombra Odena mi sombra ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Anyada! Con esa canción son todos los que nos vemos Para Lili César, para Rafa, el Mario Tío Buena más, es famoso Buena más, es mejor estar Vamos a bailar Ya llegó mi André y mi compadre Crecen los compadres Las calas a patasar Ya llegan cuatro mil compadres ¿Dónde anda el mediómetro? ¿Dónde anda el mediómetro? Ahí, mediómetro Ahí viene, mediómetro Arriba despacito el caballito, mediómetro A la roda de Lesva, de San Antonio, a Totónico, Tlaxcala Para allá, para allá, para allá, para allá, para acá Siempre con un taca-taca, taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca Mira nomás, mira nomás señores Para toda la gente que esté con nosotros De verdad, un cordial saludo para toda la gente Primero Dios, y el salto más veloz Estaremos el 20 de diciembre ahí con el Rosco Internacional de Sorres Femelas El monstruo, covenazo Ahí nos vemos Alcones compadre Para mi compadre el Jofete Rubios No le hagan cosquillas Están viendo que el niño es risueño Vámonos señores Chaputín La porra te saluda A Chaputín le gusta que la porra Lo salude, no sea así Chaputín, la porra te saluda Ahí salió mi Chaputín Para que no digas que hace frío Por favor el día de hoy Queremos que toda esa vida gente Se siga dividiendo De la mejor manera Para la gente que sigue con nosotros La gente que nos está acompañando En esta noche Un saludo para Alpanes De allá de Oriental Bueno, salud para Alpanes Y la gente que está con nosotros Para Ricardo Hernández Puebla Que está con nosotros Vamos a aventarnos como en los viejos tiempos El Chichipli Una de las canciones también que Nos dio a conocer Puebla, Tlaxcala, Guerrero Querétaro, Pachuca, Hidalgo Muchos lugares, Veracruz Vamos a ver el tema El Chichipli A mí me gusta A mí me gusta el Chichip A mí me gusta el Chichip Otra, 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 otra Vamos a ver el Chichip Así saludamos Saludos a la Pusca, comienza la Chichip Huesos fuertes Huesos fuertes a la Huesos fuertes a la 40, allá en Tiguanita la bella, tirito, así se baila, así se salita la bella, papacito, así. Vamos a ver, estamos. Vamos a ver, estamos. Vamos a ver, estamos. Desde el cancianito a la media Así que bailamos Ya está bailando la hermosa y su doctrina La mujer de Muñoz Ah, Muñoz Gracias a la mujer Mira nomás Mira nomás Mediometro No, Mediometro Muchas gracias al presidente municipal El San Felipe Muchas gracias al licenciado Que suelo mando, Pérez Mira nomás Sombroso A la licenciada Margarita Pérez Para Castilla Miguel Para Pérez Capermé Todos los van de la noche La Santa Cristina Margarita la chavita la media Y va a la licenciada Margarita Pérez Y va a la licenciada Margarita Pérez Capermé Y va a la licenciada Margarita Pérez Capermé Ya con eso Y en el año Y la licenciada Margarita Pérez Capermé ¿Qué suelo manda? ¡Gracias! 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 Venga ese sabón Dale mi niño, pa' allá, pa' allá, pa' allá Amiérdate el pasito de los dos, sí, me dio el hecho El pasito de los dos, sí Eh, 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 eh Taca, taca, taca Taca, taca, taca Eh, 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 eh Ay, que maría del conocido Este es amigo Ay, ya te digo Amiga mazo Che, me con el taca, 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 taca ¡Vamos, vamos! Eh, 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 eh Eh, 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 eh Mira, papá, tri, como baila el chocotín, digálo Ah, digálo Dicen que el buenísimo Roberto Gómez Urraña se tenía que maquillar pa' quedar como el chocotín Mira nomás ¡Uh! ¡Eso nomás chocotín! Chocotín El chocotín de los amigos Ándale con el beso Amíntese el cabellito, me aventurice ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Ahí, me lo vengo ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uh! ¡Cabroso! ¡Venga el señor! ¡Aquí empezamos! ¡Todo nuestro agente de San Felipe y San Juan! ¡Tipacuista! ¡Ya llegamos! ¡Qué hóbules! ¡Qué hóbules con este niño de edad! ¡Te ves bien, papá! ¡Te ves bien! De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para la familia Rojas Hernández, que está con nosotros el día de hoy, que nos está acompañando en este bonito programa. De verdad, muchas gracias. Un cordial de salud de parte de Sonido Pirata. Si tenemos más gorros de esos, llévatelo, papá. Llévatelo. ¿Sí? Así es que, mis amigos, vamos a seguir adelante con toda la gente que está con nosotros. De verdad, muchas gracias. Por ahí, antes que nada, quiero aprovechar un espacio. Quiero aprovechar un espacio para comentarle a la gente que por ahí tengan cuidado. Hay muchas páginas falsas de Sonido Pirata. Yo y mi hija no hacemos contratos por Messenger, ni solamente con un simple mensaje. Pidan un video, por favor, pidan un video. A ver, mi pirata, yo le voy a hacer un anticipo, pero mándenme un video que sí es usted. ¿Por qué? Porque nos ponen en riesgo. Luego la gente piensa que uno no se presenta a los eventos, que uno está haciendo un fraude. Entonces, échenos la mano, por favor. Por favor, si alguien llega a solicitar un servicio de nosotros. A ver, yo quiero que me manden un saludo el pirata, pero que, no sé, algo que identifique que sí soy yo, porque luego los engañan. La cuenta de Sonido Pirata ya anda como 10 veces. Entonces, abusados. Yo no hago contratos ni por Instagram, ni por Messenger. Entonces, tengan cuidado, por favor. Por favor, tengan mucho cuidado. Así es que, vamos a lanzarnos en una canción más para toda la gente que está con nosotros el día de hoy de parte de Sonido Pirata. Así es que, vamos a bailarla. ¡Exa cumbia y amor!